Hola mis amigos de Vive Digital TV. En el capítulo de hoy queremos hacerle un homenaje a nuestros niños, a los niños que con su invento, con su capacidad, con su creatividad, aprovechan la tecnología y la ven como un gran aliado. Por esa razón, hoy hablaremos, por ejemplo, de nuestro proyecto Computadores para Educar y cómo los niños lo han aprovechado para evitar la deserción escolar o la repitencia. Otra cosa que mencionaremos, cómo los niños a través de la robótica crean, desarrollan y ven cómo sus ideas se convierten en realidad. Cómo los niños aprovechan nuestros puntos Vive Labs en esos espacios donde tenemos laboratorios de emprendimiento y de desarrollo. Ven cómo hacen videojuegos, aplicaciones, películas animadas. O también, cómo los niños tienen la capacidad simplemente de luchar contra el ciberbullying, el ciberacoso o el sexting a través de nuestra iniciativa Dentic Confío. Aprovechemos este capítulo y recuerden que desde Mintic hicimos posible lo que parecía imposible porque lo hicimos con corazón.